bienvenidos a conoce ama y vive tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla su amigo y hermano luis román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que sólo vivimos lo que amamos hoy me acompaña un rostro que yo sé que muchos de ustedes ya conocen que han visto en otros canales han visto sus vídeos lo siguen a través de mater fátima y de otros medios es el padre éstor ramírez quien tengo el privilegio de tener hoy le quiero dar la bienvenida oficialmente para le quería darle la oportunidad que nos diera una breve descripción quién es el padre éstor ya llevo buen cuarto año de misionero misionero de maría así también nos llamamos los que trabajamos en mater fátima pues soy un misionero de maría que pues va donde donde nos llevan y están 23 países varias veces en algunos países llevando pues este mensaje que en el fondo es una síntesis así le llaman al mensaje de fátima una síntesis del evangelio así es nosotros somos nuestra patrona bueno la tienen la tengo aquí atrás en la virgen de fátima e inclusive nuestro proyecto empezó en mayo 13 hace 23 años ya y pues si esa es mi vocación amo muchísimo la virgen de guadalupe siempre uno se identifica viviendo acá en américa pero la virgen de fátima el mensaje de fátima no se ha acabado mucha gente piensa que ya no ya se terminó sí ya final feliz no no las promesas de ella era que el reino de maría iba a llegar que el corazón inmaculado de maría iba a reinar y cuando uno mira alrededor en este mundo por todos los ámbitos yo no creo que eso está pasando está de camino está de camino claro que sí y padre yo quería preguntarle voy a ir directo una pregunta porque hay un vídeo por ahí corriendo en youtube que tiene casi ya 300 mil views o más yo creo ya y se llama verdad que es el momento de despertar y pues yo lo estuve viendo me encantó lo que usted dijo ahí pero yo quería que usted le dijera a las personas en nuestro canal porque usted piensa que ahorita en este momento 2021 verdad es el momento de despertar acaso no estamos no estábamos ya despiertos verdad ya seguimos a cristo tenemos la iglesia o será que estamos dormidos y no nos hemos dado cuenta de eso pues mira y yo creo que soy uno de ellos yo fui despertado por la virgen no usando una imagen recibidos bofetadas que me hicieron despertar pero está estamos hablando de cosas espirituales usamos imágenes humanas para entendernos no efectivamente estamos viviendo una situación muy grave siempre referencia el mensaje de fátima para no transmitir opiniones personales que que esas pues puede decir esto es de acuerdo no estoy de acuerdo pero en cambio si el cielo ha revelado algo hay que hacerle caso al cielo porque viene de dios sabemos que sor lucía nos dijo ya hace unos años se lo dijo al cardenal cafarra la historia es un poquito larga pero es muy bella y entonces cuando el cardenal cafarra le pide oraciones por el instituto juan paulo segundo para la familia que parece ser que ahora no lleva un buen derrotero en cambio cuando juan paulo segundo lo lo fundó con el cardenal cafarra pues le pidió que fuera una defensa de la familia de la vida etcétera y entonces el cardenal le pide oraciones a sor lucía y entonces ella le responde la historia es un poquito más larga pero ella le responde dice rezaré claro por ese instituto dice pero dos cosas quiero que sepa dice uno que la batalla final entre cristo y satanás o satanás que es el que quiere declarar la batalla a cristo dice será por la familia y los que se dediquen a defender la familia que se preparen porque van a tener que sufrir mucho entonces tú lo has dicho el título no se lo puse yo no sé porque en algunos canales cogen los vídeos del padre no me preguntan y nos ponen sus canales con títulos que yo no le pongo pero bueno digo algún poquito más amirellistas y para que sean atractivos pero bueno al final como sé lo que yo sé lo que digo ya el título que le pongan pues será otra cosa no y entonces yo utilizo un término del cual estoy convencido y creo que tú también en sus programas has tratado de hacerlo nos han anestesiado llevan décadas o quizá ya más de 100 años que la cultura sabemos que detrás de todo esto yo no soy experto pero está la masonería etcétera llevan ya muchos años anestesiando la humanidad no un país la humanidad y entonces ha llegado el momento de despertar porque según una grande profeta que está en proceso de canonización por lo tanto nadie duda de que va el camino en los altares y por lo tanto lo que ha dicho viene de dios no era una opinión personal lo digo para no quitar la importancia de sus palabras a su lucía entonces estamos en un momento muy delicado de la historia humana y como dice ella ella dijo que era el último ella dijo que era el último no que había otros tres más el último y entonces los católicos yo honestamente lo digo también por mí porque yo tuve que ser despertado por ella estamos anestesiados y empiezo desde la jerarquía para abajo nos da miedo estamos acomodados respetos humanos etcétera entonces llega un momento que la la virgen dice basta no ves lo que están haciendo con los niños la ideología de género va a destruir la humanidad entera y yo no veo no veo a la gente mira te voy a poner un ejemplo reciente yo estaba celebrando la misa el domingo y en donde estoy están a punto de aprobar la ley del matrimonio homosexual y entonces yo celebro varias misas en varias parroquias porque estoy ayudando y yo le decía a la gente pero es que no se dan cuenta que en estos días van a destruir la pongo un ejemplo que esto es mundial pongo un ejemplo local pero se aplica al mundo se dan cuenta que mañana vamos a destruir la familia y te voy a decir con tristeza un señor cuando dije mañana aprueban esta ley un señor hizo así bien dentro de una misa y que como o sea estás contento porque los mazones de méxico en este caso el partido de morena para llamarle el nombre ha pedido que viene fíjate esto me lo dijo a mí no pero un amigo muy cercano se lo dijo el presidente de méxico está presionando a todos los estados para que aprueben la ideología de género el aborto y después vendrá la eutanasia y yo les hablaba de esto se salieron en yo celebré varias misas pues en esa misa este que hizo bien se salió con cuatro personas yo decía pero si son católicos que supuestamente conocen a cristo tú lo decías conocen a cristo supuestamente estamos tratando de vivir en la verdad en el evangelio defender a los niños las familias la vida y resulta que están felices porque hay una ley destructiva que después nos va a imponer porque le digo a la gente yo todavía puedo hablar en los púlpitos en méxico porque en si yo digo esto que dije el otro día en la misa el domingo si lo digo en españa en madrid yo viví en madrid 15 años me pueden llevar a la cárcel cuatro años o cinco creo es la pena máxima y me pueden cobrar 50 mil dólares euros de multa sólo por decir oye el matrimonio es está formado desde la creación del hombre por hombre y mujer por poner un ejemplo entonces ya con esto te estoy diciendo y yo la verdad sufro gracias a dios es que fue providencial empieza a llorar un niño en la misa y yo le decía qué le vas a decir a ese niño cuando ese niño diga por qué no me defendiste por qué no hiciste nada por mí por qué dejaste que me engañaran y me operaran y ya soy estéril para toda la vida porque me dijeron que yo era niña en el colegio en no sé dónde en el en la en Walt Disney en la en etcétera me dijeron que era niña y entonces resulta que me dejé operar con 10 años y la ley me lo permitía y entonces ahora por qué tú no me dijiste algo y yo le decía citando la escritura no vamos a ser perros mudos yo no quiero que el señor cuando llegue el juicio final me diga tú fuiste un perro mudo y por eso a mí me toca hablar y decirle a la gente ya terminó porque esos 23 países ya te vas a reír porque ya ya pasó la misión ahora estoy más 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 tranquilo pero yo me pedía padre porque habla tan fuerte dice usted si habla así a un ateo dice no se va a sacar a acercar a la iglesia le digo es que la virgen no me habló no me envió a hablar ateos yo no encontré con ningún ateo en esa misión que duró un año y medio así visitando de un país sin parar y yo le decía es que la virgen no me habló no me envió a hablar ateos me envió a hablar a católicos dormidos anestesiados y hablaba yo muy duro porque decía esto es así y les ponía hechos mensaje de fátima etcétera y la verdad debo decir que gracias a dios porque yo lo único que decía era repetir el mensaje tú lo has dicho el mensaje es muy importante para estos tiempos pues ha despertado muchos católicos entonces yo eso es lo que siento en el corazón o sea la virgen quiere despertar a sus hijos como dice san luis maría griñón de monfort que aquí nos acompaña el gran devoto de la virgen que nos ha enseñado a consagrarnos a jesús por medio de ella pues lógicamente necesitamos que alguien como san luis nos es nos remueva el corazón y nos haga apóstoles de los últimos tiempos porque los tiempos no están para para mediocridades o estamos con cristo y todos somos pecadores pero optamos por el señor para que nos dé su gracia para perseverar o nos vamos con el enemigo términos medios este momento histórico ya no permite términos medios hace unos años quizá pero ahora ya no así mismo padre no y se han perdido yo creo que dos cosas una es ese cómo diría yo esa esencia que tenían los grandes santos y los mártires dispuestos a dar la vida por el señor a imitación de quién del mismo señor quien dio la vida en la cruz y pues eso lo hemos perdido nos da miedo no queremos hablar queremos ser políticamente correcto cuando la gente le dice usted padre ay usted es muy fuerte eso mismo es ese miedo de que si hablamos como es la gente se va a enojar van a ver personas que nos van a odiar y nos van a perseguir y van a ver también personas que van a respetar lo que decimos y posiblemente algunos se conviertan también pero la persecución va a venir y ya está ya está latente independientemente de que estemos dormidos verdad lo triste de esto es que el señor va a hacer su obra como quiera y muchos católicos van a ser meros espectadores y se nos va a pedir cuentas como mencionó usted está el pecado de omisión este y todos somos responsables del tiempo que nos tocó vivir de la época que nos tocó vivir y lamentablemente algunos católicos yo creo que no sienten esa obligación es como que hay para qué hablas de eso a mí me lo dicen también padre mi canal porque tú traes esos temas a esos temas dividen no no hables de eso yo pero porque no voy a hablar de eso si es la batalla que estamos teniendo ahora y necesitamos unirnos más que nunca y luchar contra esta batalla porque otra cosa que hemos perdido en la iglesia es ese espíritu militante ya no se habla de eso todo es amor paz y unidad y esa esa todo eso viene de parte de dios pero primero tenemos que luchar la batalla para conseguir esa paz venidera habla que va a estar por venir y que llegará padre hablando de milicia yo le quería hablar primero si me das tiempo de dar una frase que a mí me ayudó mucho desde una doctora de la iglesia que precisamente ella si era militante ella decía gritar gritar con 100 mil lenguas y se porque por haber callado el mundo está podrido que es santa de ahí se me fue catalina siena no catalina siena así es doctora ella me encanta luego hay una de del papa san félix tercero que no la sea memoria espero no decir incorrectamente dice cuando la verdad no es defendida termina siendo aceptado no es una frase que de la tengo que volver a buscar porque hace tiempo que no era yo la he usado mucho en las familias pero cuando la verdad no es ofender cuando la verdad no es ofendida termina siendo oprimida y te voy a poner un ejemplo que yo lo viví es verdad ya la onu ya nos va a declarar la iglesia como un ente totalmente porque la uno está en almazones entonces nos va a declarar un una entidad pues en el mundo totalmente contraria al bien del mundo no al bien al buenismo que quieren proponer claro porque la iglesia propone la verdad no mira y me tocó estar en la marcha feminista en la ciudad aquí aquí donde estoy porque llevo meses de febrero y entonces fíjate cuando los católicos verdaderamente no atacan defienden lo propio lo que son oye mi fe pues ya ves que amenazaron en muchos lugares y lograron quemar las las puertas de las catedrales etcétera en cambio en nosotros no pusieron un pañuelo verde de estas feministas porque porque hicimos una convocatoria y claro que eran muchísimas mujeres no sé cuántas podían ser pero también dentro de estaba la reja y luego podían pudieron haber saltado perfectamente si eran jovencitas la mayoría son jovencitas y por qué no saltó una porque se encontró un grupo de católicos que estaba rezando el losario y que no iba a permitir que tocaran su catedral eso es despertar o sea nosotros tenemos una fe pero no somos estúpidos dios nos dio un sacramento que se llama confirmación que es un sacramento que está olvidado en la iglesia católica o sea todo mundo se cambia yo cuando llegué a españa hace muchos años llegué a españa me golpeó mucho porque yo vengo de méxico un país católico en aquel entonces porque también se pierde la fe aquí rápidamente y me dicen padre bueno el seminadista en aquel entonces me dice oye tú sabes cómo le dicen aquí al sacramento de la confirmación en españa y bueno el sacramento de la despedida yo decía como o sea el sacramento de la confirmación te hace soldado de cristo lo hacen en españa los 16 17 años ya lo están bajando la edad porque no sirve para nada 16 años es que ya van por por cultura pero y efectivamente se confirman y no vuelven a pisar la iglesia hasta la boda o cuando se muera entonces yo decía pero si es el sacramento donde te hace militante te recuerda que eres un soldado para defender la verdad la vida en la palabra de dios no sé san francisco de sales perdón san francisco javier que llevó el evangelio casi a china dios no lo quiso pero los chinos hubieran sido católicos y hubiera permitido que san francisco javier llegara ahí entonces eso es lo que necesita la iglesia lo que es la iglesia no como dices tú no será que hemos perdido lo que somos se nos ha olvidado la identidad efectivamente ahora todo todo es no sé un pacífico que no tiene nada que ver con la palabra de dios porque el defender la verdad no es ser agresivo no es ser intolerante al contrario es hacer un bien a la historia entonces por eso decía santa catalina gritar con cien mil lenguas dice porque si no eso lo dijo hace por eso dijo pareciera que lo dijo ayer lo dijo hace 700 años el mundo y yo yo creo que también ha dicho la iglesia está podrido porque porque ahora en la iglesia también sabemos tristemente que hay personas que no están siendo fieles al evangelio y están haciendo mucho daño muchísimo daño porque no son fieles a la verdad me enseñaron ya termino perdón que me ha extendido no adelante padre me enseñaron un vídeo de un sacerdote de detrás del altar cantando una canción usa el tapabocas yo decía tú sabes sacerdote yo soy sacerdote y yo no soy el más santo pero al menos trato de intentar intento saber qué es lo que qué es lo que estoy celebrando cada día que celebro intento introducirme mejor en el misterio no seguramente que me falta muchísimo y yo decía en el altar celebrando una misa lo más importante es ponerse un mugroso tapabocas cuando yo no escuchado un caso yo llevo desde que empezó la pandemia dando la comunión en la boca de rodillas y no escuchado un solo caso de la persona de persona y tampoco de nada que es de que alguien que se contamine en la iglesia claro ahora parece que lo más importante es el tapabocas en la iglesia yo digo y dónde quedó la eucaristía o sea dónde quedó el sacrificio de cristo el sacrificio redentor del señor ahora lo más importante es que entres con el gel y si no tienes el gel puesto casi ni te dejan entrar en cambio no te preguntas si estás confesado si realmente estás rezando el santo rosario en tu vida para ser más santo si te estás acercando a los misterios de cristo como decías tú la esencia de nuestra fe es cristo oye tú estás conociendo más al señor ahora pero bueno no me quiero no me quiero la ya de más no padre pero más o menos lo que quería preguntarle ahorita porque este año pasado yo digo que esta de la pandemia plandemia como lo quieran llamar pero situación que hemos estado hubiese sido una demostración increíble para la fe de verdad y lamentablemente usted ya acaba de mencionar parte muchos religiosos y laicos porque no son sólo religiosos siempre se lo digo a la gente dejemos estar mirando para arriba siempre y ahí nosotros también tuvimos que ver y muchísimo y y la gente se acobardó yo gracias a dios la parroquia que voy gracias a dios el sacerdote también comunión en la boca de rodillas gracias a dios pero no todos antes hubieron esa no quiero decir suerte pero lamentablemente esa 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 circunstancia y y mirando mi parroquia no se murió nadie gracias a dios gracias a dios y el punto es que hay unas cosas que son más importantes a unos años más aquí en la tierra o la vida eterna son las preguntas que deberíamos hacernos las cuatro religiosas eternas hubiésemos hablado de tantas cosas en esta época de enfermedad de miedo y que hizo la iglesia cuando muchos que no eran católicos y católicos también que tal vez estaban fríos y decían será que el mundo se va a acabar déjame ir a la iglesia más cercana y cuando llegaban a la iglesia como encontraban la iglesia cerrada con las puertas cerradas y eso da dolor tristeza porque si es ahora con esto yo no quiero saber en el futuro cuando la ONU como dijo usted mencionó nosotros hablamos eso en el programa también los otros días ya ellos no están aceptando la Unión Europea no están aceptando la objeción de conciencia ya eso de que no mi fe no no o sea ya ellos no quieren aceptar eso entonces para dónde vamos a correr entonces nos vamos a esconder o vamos a pelear y vamos a y cuando digo pelear no me refiero a pelear de de violencia que es un poco mal sino en el sentido de defender nuestro punto porque que nosotros no estamos imponiendo nuestra fe a nadie porque ellos nos tienen que imponer y limitar y quitar lo que ya tenemos o sea porque entonces de qué libertades estamos hablando pero lamentablemente con esto de la de la enfermedad los gobiernos fueron los que hicieron lo que le dio la gana y la iglesia con esto de la obediencia lamentablemente nos fuimos por un lado y nos olvidamos de obedecer al que debemos obedecer que es a dios primero que nada pues mira yo ahí tuve una experiencia como estuve en varios países también en durante la pandemia hice una pequeñita gira en misión perdón en en europa efectivamente fue una así lo leo yo cada uno puede tener su opinión pero me voy a dar mi opinión esto no es palabra de dios fue una oportunidad que dios nos dio para acercarnos a él yo no sé cómo estén las estadísticas pero al inicio cuando yo estuve yo estuve de la pandemia estuve nueve meses en europa y yo veía las noticias de europa ahora ya casi no polonia que no cerró los templos y que redobló las misas yo veía las estadísticas eso sí lo sabemos por las noticias francia italia alemanes españa españa estaba muy alto como con con francia italia y entonces así era la curva y cuál era el país que menos contagios tenía polonia ese país que se puso a rezar no sé ahora pero tenía en aquel entonces en la menor tasa de contactos y tú ves los santos san luis gonzaga murió llevando un enfermo precisamente cargó un enfermo y murió llevándolo san juan bosco le decía a los jóvenes vamos a sepultar a los a las personas que fallecieron la pandemia dice y decía ellos volvemos aquí a la parte espiritual que se nos ha olvidado inclusive yo creo que un poquito dentro de la iglesia lo decía el cardenal sara no será que se no se está olvidando lo más importante por eso cerramos los templos negamos la comunión yo fíjate yo yo celebraba en el foco de la pandemia seis misas diarias pasó la pandemia se las los templos vacíos las comunidades donde yo celebré misa no pasó nada había confesión había rosario había misa había pasamos la pandemia nadie perdió la fe nadie tuvo miedo nadie en cambio donde se cerró la iglesia y la volvieron a abrir vacías entonces te estaba diciendo lo de lo de lo de san juan bosco entonces le decía a los jóvenes decía si usted se confiesa no se va a contagiar ninguno el poder de la fe yo creo que tuvimos una oportunidad y creo que salimos mal parados la iglesia y también vamos a dar cuentas a dios yo lo digo es mi opinión personal cada uno puede tener su opinión vamos a dar cuentas a dios porque cuando más nos necesitaron más escapamos yo tengo un personas de todo el mundo por haber viajado pues ahora tengo personas que me escriben todo el mundo y me escribían llorando llorando me sean padre no encuentro un sacerdote para confesar no encuentro un sacerdote para que me bendiga el agua no no encuentro un sacerdote ya no digo para la misa porque fueron cerrados todos los templos pero decía es que necesito confesar y algunos me confesaban sus pecados decía padre usted no me puede absolver le digo no no existe la la absolución la absolución vía internet o vía whatsapp no existe tiene que estar la persona directamente físicamente presente entonces fue algo de verdad atroz yo no sé si yo voy a llegar al cielo no pero al menos lo que quiero transmitir es que yo vi y que estoy transmitiendo mi experiencia me di cuenta que había una necesidad y los sacerdotes no debimos haber salido corriendo al día de hoy no voy a decir la diócesis al día de hoy hay sacerdotes que celebran solamente misa el domingo entre semana no los templos están abiertos y son varios no voy a decir la diócesis pero está aquí en méxico la diócesis entonces y me decía este sacerdote amigo decía mira no celebran la misa ya se acomodaron se acomodan yo decía pero cómo si la gente está queriendo volver a dios aquí en méxico bueno me hincho a confesar gracias a dios aquí hay práctica de confesión y te pones a confesar y la gente responde en cambio en europa ya casi no te pones a confesar y poca gente tiene hábito de confesión entonces yo decía pero no aprovechan todavía que hay fe aquí por eso digo tenemos que despertar porque creo que nos han engañado también a los consagrar y tú lo has dicho aquí fallamos todos bautizados y ministros pero me parece a mí que la el cobir fue una oportunidad para despertar para volver a dios yo estoy convencido que si hubiéramos hecho oración penitencia y sacar el santísimo si hubiéramos sacado santísimo por las calles este virus se hubiera ido hace mucho tiempo y sin vacunas no necesitaríamos vacunas pero es que fíjate sabes quiénes prohibían prohibían sacar el santísimo los obispos había sacerdotes dispuestos a sacar el santísimo si eso lo ha hecho la iglesia siempre no sacamos en procesiones las vírgenes los santos etcétera la virgen perdón y los santos y el santísimo cuando venían las pestes se acababan las pestes no san miguel arcángel no nos ayudó en la peste de roma etcétera mirar al cielo y ahora dios nos lo va a recordar miramos a la tierra increíble no si padre yo lo felicito a usted y ojalá el señor le siga dando esa gracia de mantenerse firme porque si han habido sacerdotes que hicieron lo correcto hubieron pero no fueron la gran mayoría lamentablemente y si fueron momentos muy tristes yo creo que se eso se nos ha olvidado lo más importante lo que es el lo de lo de la vida eterna que es primordial a la vida terrenal y el hecho de que mira si toca dar la vida trabajando para el señor o defendiendo al señor o haciendo algo que sabemos que lo más correcto el acto de mayor caridad que podemos dar es darle al señor a otros y ustedes los sacerdotes tienen el privilegio de hacerlo hasta sacramentalmente imagínate que moría así como muchos santos que usted mencionó ya uno por estar ayudando un enfermo pues mira mucho el mundo lo mirará como un error el mundo mirará a ese y dirá oye maría qué bruto viste se murió por estar haciendo lo que hacen ellos pero nosotros si tenemos fe sabemos que ese fue lo mejor que le pudo haber pasado porque se ganó la corona eterna murió por el señor murió por el alma de otro para traerle al señor y esa parte como que se nos olvidó yo quería aprovechar padre usted que está hablando hablamos de milicia hablamos de la confirmación usted menciona un término en algunos vídeos o audios que yo he escuchado de usted para que nos aclare un poco esto qué significa ser soldado del ejército de maría pues mira yo creo que has respondido un poco tú bueno seguir a cristo imitar a cristo yo o sea quien quiera seguirme que se niegue a sí mismo yo estoy preparando en un curso de la beata conchita armida que es un libro que es conocido en el mundo vicios y virtudes yo no se da cuenta que está bastante lejos de la santidad pero bueno en eso estamos estamos trabajando todos en en ese camino no entonces ser soldado de cristo es un término que a lo mejor lo utilizamos para entenderlo mejor pero es renunciar a sí mismo tomar nuestra cruz y seguir a cristo imitar a cristo pero no cabe duda que tiene unas connotaciones históricas ahora es un momento para defender la verdad es un momento muy importante para defender la verdad los que han estudiado un poquito de filosofía ya desde hace décadas llevan intentando quitar la el concepto de verdad no existe el concepto de verdad para algunos yo recuerdo un presidente de españa te puedo decir el nombre pero bueno me da lo mismo no decía corrigiendo la biblia yo decía madre mía o sea ya hasta dónde llega el la ignorancia o la sila no ahora dicen la ignorancia es atrevida dice y es mazón y su padre es mazón también o sea que no lo hizo por error lo hizo sabiendo lo que decía pero bueno uno dice el señor perdónale porque no sabes lo que hace entonces dice ya no rige la verdad os hará libres dice ahora rige la libertad os hará auténticos efectivamente lo que estamos viviendo ahora ya es un programa de la masonería él es mazón de alto grado no supuestamente está tratando de poner paz en un país ayudando en la firma de unos tratados de paz dijo este va a llevar la paz a este país digo pero si no lo conocen yo estaba en españa cuando fue presidente de gobierno bueno entonces la verdad la familia lo que decías tú la fe ya no vamos a poder libremente poder profesar nuestra fe ya nos nos fueron llevando como dicen ellos a la sacristía y a nuestras casas pero es que dentro de nuestras casas ya tampoco vamos a progresar nuestra fe porque nos van a invadir las casas no entonces ya nos van a controlar totalmente todo pues es un momento y yo le digo a la gente o defendemos ahora estos valores que son humanos y por lo tanto son cristianos y cristo los dignifica el matrimonio la familia la vida el amor la libertad etcétera la fe si no somos capaces ahora de defenderlos llegar un momento que ya no ya no va a haber tiempo yo esto lo aprendí cuando viví en cuba yo estuve dos veces en cuba estado en venezuela nicaragua etcétera entonces ahí visto y yo decía mira ellos ya no se pueden defender por sí mismos o sea los han apretado tanto y los han oprimido que claro dios puede hacer milagros estoy hablando un poco en sentido humano y decía ya alguien les tiene que rescatar pues yo así veo la humanidad si no defendemos ahora que vemos la verdad que podemos realizar el proyecto de dios en esta historia va a llegar un momento que nos van a oprimir tanto con sus leyes con su cultura con sus medios de comunicación etcétera que ya no vas a poder hacer ni decir nada no entonces es muy muy peligroso yo no sé si ustedes están al tanto imagino que sí me refiero a la gente que nos escucha tú sí seguro que lo sabes muy bien ya en suiza friburgo ya lo pusieron el plan de la onu 2030 para de aquí al 2030 el mundo no tendrá nada en propiedad y encima le dicen y serás feliz no existirá la familia no existirá la patria potestad la educación la controlarán ellos y por lo tanto la fe los medios de comunicación ya son de ellos estas oportunidades que tenemos pues durarán poco porque dentro de poco nos nos cerrarán los canales pero entonces fíjate ya es de aquí al 2030 no nos queda demasiado o defendemos ahora o tenemos nueve años nueve años para defender lo que merece la pena en la vida de una persona sino muy cierto y la gente como dice usted tiene que despertar tiene que despertar ahora yo le quiero preguntar padre ya ya llevando vela viendo todo esto que estamos hablando hay gente que se se como diría yo no quiero decir aterrorizar pero piensan como que diantre espérate cómo es esto o sea tenemos las naciones unidas los países están todos en la misma agenda vemos que la iglesia también algunas entidades dentro de la iglesia y hasta de las grandes esferas se ve que están verdad a veces fallando cayendo aquí cayendo allá cómo sabemos que dios está en control y cómo y cómo podemos mantener esa fe nosotros en esta batalla pues mira porque las palabras de dios son son eternas y él ha dicho hablando de la iglesia efectivamente conocemos nombres de instituciones beneméritas pero que ahora están pasando una crisis de fe impresionante y por lo tanto están haciendo mucho daño al mundo no entonces las puertas del infierno no prevalecerán en la iglesia la iglesia de cristo no no la van a arruinar aunque la quieran destruir por dentro que sabemos que existe la masonería eclesiástica y está muy alto nivel está muy alto nivel entonces no van a poder con la iglesia pueden destruir instituciones estructuras etcétera eso sí pero no van a no van a impedir el la iglesia de cristo va a seguir ya lo dijo el papa benedicto 16 en los ochentas cuando le hicieron el informe de la fiesta entrevista libro entrevista muy bueno muy bueno no lo recuerdo con 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 lo leí así mucho tiempo él decía que la iglesia iba a ser pequeñita pequeñita pero muy fiel decía él y es lo que estamos viendo grandes templos grandes personas que iban a misa ahora se están haciendo pequeñas y y pero muy fieles yo la gente que estoy conociendo yo le decía la después de la misión digo la virgen tiene tiene todavía muchos hijos descubrí que tenía hijos y los ha levantado los está despertando por ejemplo la cantidad de consagraciones que hay ahora al año antes no no yo no escuchaba hablar de consagraciones a maría a consagrar el corazón de jesús etcétera y ahora todo el mundo está hablando de consagraciones que ese es un signo del triunfo del inmaculado corazón de maría no se nota quizá en este geográficamente pero espiritualmente va a ser un triunfo por importante y luego después mira dios es omnipotente él permite todo lo tiene bajo control los tiempos se tiene que cumplir el apocalipsis se tiene que cumplir eso ya está escrito hay una 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 respuesta de san juapálogo segundo cuando le preguntaron por la tercera parte del secreto y él decía mira ustedes quieren conocer por curiosidad decía por curiosidad no quieren conocer porque se van a salvar o porque pueden cambiar la historia porque el mensaje de fátima eso es lo que yo trato de hacer yo soy muy duro cuando cuando trato de dar datos de los que yo tengo que conozco que no serán los mejores ni los más grandes pero todos los datos con mucha claridad pero después yo le digo mira yo te voy a hablar de un camino de esperanza el mensaje de fátima es un camino para cambiar la historia entonces la gente no quiere escuchar esto se quiere quedar en el susto si tú quieres hacerte famoso habla del ya me di cuenta porque yo también veo youtube etc empieza a hablar del aviso empieza a asustar a las personas empieza a hablar de que ya esto se va a acabar mañana y yo digo y la gente esa se está convirtiendo esa gente realmente está volviendo a dios está volviendo los sacramentos está rezando o está asustada está asustada porque eso va a pasar eso va a pasar y cuando dios quiera yo no sé cuándo va a pasar y para ese ser que no va a ser demasiado tiempo pero yo decía y sirve o sea verdaderamente estás provocando en la persona un cambio de una metallón no ya como dice no un cambio de corazón de actitud porque perfecto pues si se va a acabar el mundo me preparo espiritualmente y vuelvo a dios etcétera y bueno que quería decir con este ejemplo que los tiempos de cristo se van a cumplir todos porque están en la palabra de dios que no sabemos interpretarlos todos en el antiguo en el apocalipsis y bueno los propietas también se van a cumplir pero precisamente para qué para la venida del señor entonces la historia está bajo control del señor en este caso tú lo decías al inicio pues dios quiere así lo dijo la virgen dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón por eso el triunfo del inmaculado corazón de maría es un signo de que pues ya el reino de cristo estará por venir no y ella pues está así lo entiendo yo está trabajando por ese triunfo no satanás no no yo conozco exorcistas con los cuales hablo mucho y está muy nervioso en lo dicen varios exorcistas está muy nervioso porque le queda poco tiempo entonces aunque el mundo está mal pero satanás sabe que el señor sigue controlando su historia claro si ese es el punto yo digo eso mucho en el programa también él sabe que se le está acabando el tiempo y por eso es que está verdad como lo dijo el primer papa san pedro como león hambriento que busca que devorar y tenemos que estar atentos tenemos que estar como dijimos ya despiertos padre yo quería aprovechar ya que lo tengo usted aquí verdad y usted sacerdote que le podría decir a otros sacerdotes aprovechando este medio aunque usted no lo crea muchos sacerdotes me escriben algunos nombraron yo sé que no todos se atreven a estar en un programa verdad pero me escriben con bonitos mensajes oran por el programa gracias a dios que le puede decir a los sacerdotes que tal vez nos están viendo sacerdotes que o todavía no han despertado o si están despiertos cómo mantenerse qué consejo les podría dar a ellos pues mira y no es una gracia nuestra es de dios nosotros tenemos la redención en las manos ya con eso es para asustarse de la responsabilidad que tenemos yo tengo la salvación de la humanidad en mis manos consagradas ungidas yo puedo perdonar los pecados por lo tanto puedo dar la vida corporal porque todos también de a través de los sacerdotes puede dar mucha sanación corporal pero también la vida eterna la vida eterna está en nuestras manos podemos dar el alimento para fortalecernos ahora que decías de las luchas de los tiempos difíciles etcétera nosotros tenemos el alimento para fortalecernos en esa lucha tenemos la posibilidad de cambiar la historia te voy a contar una 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 gracia que yo recibí y que espero aplicarla todavía mejor cuando venía de europa américa venía en el avión sabes lo que me puso dios en la oración yo debería rezar más reconozco que debo rezar más pero bueno las actividades no me permiten a veces rezar lo que yo creo que debería rezar pero trato de rezar o sea me cuido espiritualmente y pero sabes que me decía el señor en el venía rezando como eran muchas horas de son casi 10 horas y me decía con o sea no que me hable a mí dios no me habla pero se entiende el corazón confiesa a méxico confiesa a méxico entonces y es verdad si yo me recuerda que yo fui capellán en fátima una de las grandes labores que hace un capellán en un santuario es confesar yo estaba sentado horas y horas no fíjate ni daba charlas ni escribía libros ni estudiaba doctorados nada estaba en un cubículo con dos un reclinatorio y la silla sacerdote ese era mi mi trono no y yo cada vez que absorbía yo decía porque a un santuario como fátima vienen de partes de varias partes del mundo entonces bueno yo más o menos confieso en cuatro idiomas no soy bueno para los idiomas pero entiendo más o menos cuatro entonces eran de varios países y yo decía madre mía la influencia que un sacerdote puede tener en el mundo sólo con confesar entonces yo le diría a los sacerdotes no tengan miedo o sea nos van a martirizar de todos modos y yo no soy ningún valiente riéndome del susto que yo tengo pero espero que dios ahora te voy a connotar es que tengo muchas anécdotas pero y una muy bonita que me dio una lección de vida pero entonces no tengan miedo no tengan miedo porque tenemos la redención en nuestras manos y las almas pueden volver a la la iglesia hay unas revelaciones muy bonitas que no no tengo la certeza si están aprobadas por la iglesia pero son muy bonitas de un sacerdote que se llama otavio porque es italiano otavio doble t michelini y él le decía a eso le decía si los sacerdotes supieran lo que son bueno esta sí está aprobada por la iglesia conchita de ata ya cabreada armida también le habla de esto tengo aquí el que son son mis pues mira le diría también a los sacerdotes lean y mediten este libro de conchita armida aquí nos va a despertar el señor aquí nos va a despertar pues con esto nos damos cuenta que es el sacerdocio también como tú lo has dicho cómo le ofendemos en con las omisiones de sacerdocio en el sacerdocio y la fuerza es que no se les olvide yo no soy exorcista pero yo he estado con exorcistas y ellos por la autoridad que cristo nos ha dado someten a los demonios no le preguntan lo someten y es el demonio el que está destruyendo esta humanidad entonces quienes tienen el poder de de someter a los demonios pues los ministros de cristo comenzando por los obispos y luego delegado nosotros no entonces yo le digo sacerdote y es apasionante es muy bonito porque cuando empiezas a ver a las almas que 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 tú puedes ser una fuente de salvación les va a ayudar y luego que sean claros que no tengan miedo de ser claro dentro de la iglesia lo sabemos ha entrado la confusión y eso no digo yo lo dice el cardenal sara bueno grandes cardenales yo no estoy diciendo entonces la confusión entró en la iglesia satanás está dentro también en algunos pastores entonces si el sacerdote es claro la gente va a encontrar una luz un agua viva sí y ya termino con la anécdota porque es que a mí me dio una lección de vida estaba y llega un sacerdote español que estaba en oriente medio y estábamos hablando estos tiempos así como tú y me dice padre yo ya estoy listo para el martirio y yo no lo conocía y yo dije pensé por eso dios me dio una lección digo que presumido y que presumido no sabes lo que significa el martirio bueno me cayó la boca porque era muy humilde esta sacerdote me cuenta que él estaba en oriente medio dice y me cuentas esto dice padre yo un día estuve llegaron unos musulmanes y me pusieron la no sé si era la pistola y el cuchillo ahora no recuerdo el detalle dice y para matarme ya es que me iban a matar y dice no sabes la paz y la fortaleza que sentí estaba listo entonces claro dios ya le había puesto en una situación de martirio la gracia de dios ya había entrado en su corazón y decía tenía una paz una alegría de entregar la vida no lo mataron porque dios no quiso entonces cuando me dice eso estoy listo para el martirio me decía dios me dará otra vez la gracia para ser mártir y yo decía yo pensando mal de él y él ya ya estaba listo y se había ofrecido a dios y dios le había fortalecido en ese momento no entonces igual a los sacerdotes si nos van a hacer daño yo de verdad lo digo no lo digo bromeando yo voy a terminar en la cárcel lo sé por lo que estoy diciendo me van a inventar algo y qué bueno que va a quedar registrado porque me van a inventar algo como hay un sacerdote en méxico que le han inventado algo y supuestamente un asesinato yo no estoy convencido de que él haya sido un asesino era exorcista empiezan las cosas ahora parece ser que que mató un seminarista y dices no huele bien esto no entonces nos inventarán cosas nos llevarán a la cárcel pero bueno si dios quiere y dios nos da la fortaleza evangelizaremos desde las cárceles así es así es bendito salió padre gracias por esas palabras de verdad que si la última pregunta va a concluir y ahorita tenemos que hablar de que hay verdad que está haciendo el padre esto online o con los grupos que usted tiene para que las personas sepan pero si quiero preguntarle en su opinión padre porque usted cree que ahora es el mejor momento para ser católico porque no hay verdad no hay felicidad no hay eternidad no hay nada no hay nada yo trabajé con chicos en fátima dos comunidades diversas con chicos que se drogaban que con chicos que bebían alcohol con chicos que veían pornografía destruyeron su vida en tres años no hay nada el mundo no ofrece nada dinero mira yo estuve sepultando la gente con kobe de que le sirvió su dinero de que le sirvió su fama de que le sirvió ser poderosos de que le sirvió ser comunistas e imponer sus gobiernos en el mundo yo le digo dónde está fidel castro le digo su nombre era un hombre muy poderoso en dinero y en intelectual dónde está yo le digo tres metros bajo tierra ya le llegó su momento como nos va a llegar a todos entonces de qué sirve las cosas que este mundo promueve como como dios la ciencia ok yo todo mundo está con el tapabocas le digo quítate el tapabocas no estás vacunado no crees tú en la ciencia la ciencia te va a salvar pues quítate el tapabocas no porque la gente llega conmigo yo no uso tapabocas distancia no sé qué digo yo no estoy vacunado no va a vacunar oye tú que estás vacunado quítate el tapabocas no si tú si tu dios es la ciencia entonces no hay nada en este mundo la verdad que cada vez y me cada vez menos y no hablo de las cosas humanas sobre todo las espirituales felicidad no me digas yo ahora con la homosexualidad yo le digo a la gente muéstrame un homosexual de todos estos que van haciendo las gay praise muéstrame uno que tenga paz todos te van a que son felices que es lo mejor que les ha pasado etcétera etcétera no 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 a mí eso no me interesa yo quiero que me digas una cosa yo te voy a hacer una pregunta quién es paz esto que te estás haciendo te da paz si te da paz entonces creo que es un bien no vas a encontrar uno en fátima pasaron muchos homosexuales que lo estaban dejando o lo dejaron y van precisamente a pedirle a la virgen maría a que les ayudara a recuperar su vida por eso lo que estoy diciendo sé lo que estoy diciendo entonces a mí las historias no me convencen a mí me convence la realidad y el mundo ofrece historias fantasías ilusiones pero no ofrece la realidad y nosotros nacimos para vivir en la vida real y precisamente en la vida real llegar a como dices tú a las realidades eternas no es lo que dios nos trajo en esta vida de peregrinos a llegar a eternidad entonces es fabuloso ser católico porque encuentra respuestas pero el mundo nos tiene bastante anestesiados porque te digo que los mismos católicos se dan cuenta de esto pero bueno ya nos despertaron a mí me despertaron a mí me despertó la virgen pues espero que nos despierten a todos no claro claro no yo también estaba dormido y la virgen fuera que me despertó también así mismo el padre que está haciendo que como las personas pueden contactarse con el movimiento suyo tiene algún canal están haciendo algún tipo de jornada cuéntenos bueno pues mira yo he hecho una tontería pero me la riesgo a hacerla también aquí yo he dado mi teléfono personal porque unos dicen padre ha dado su teléfono pero seguro que es el que tiene alguien la secretaria y preguntan quién es este el dueño este teléfono el padre héctor soy yo y como bueno yo les invito si alguien está escuchando esta entrevista y quiere mater fátima tú lo has dicho muy bien mater fátima tiene varias formas de escribirlo pero voy a escribir con el término que tú utilizaste en este programa mater fátima es un ejército de maría yo dije desde el inicio y lo sigo manteniendo no mater fátima no es mío yo sé que me van a quitar porque los enemigos de cristo son tontos entonces piensan matan al perro y se acaba la rabia no como dice el dueño no entiende nada o sea tú crees que yo puedo convocar los rosarios mundiales han convocado más de 100 millones de personas yo no conozco ni a 10 entonces yo no tengo la tentación de pensar que mater fátima lo estoy haciendo yo entonces precisamente yo les invito al que quiera a trabajar como soldado de maría yo les voy a dar mi teléfono y ahí les voy a presentar mater fátima tiene 19 apostolados a nivel mundial y estamos por abrir el 20 consagraciones virgen peregrina oración por sacerdotes misioneritos de maría adolescentes jóvenes entronizaciones capillas de oración perpetua a evangelizar la política vamos a abrir una postulada evangelizar la política evangelizar las empresas yo fui capellán del banco santander en españa que tiene su joven evangelizar la empresa es posible para utilizar bueno un grupo de san miguel arcángel porque soy muy devoto a san miguel y soy muy devoto a san miguel y la virgen que hizo también su grupo su escuadrón de san miguel aquí en mater fátima bueno entonces yo les voy a dar el teléfono pero no para bromas no se preocupen si alguien me insulta lo bloqueo no tengo entonces el otro día uno sí me empezó a decir porque claro yo dije que el presidente méxico era mazón y que está consagrado a satanás no le gustó a la persona y le dije yo si es verdad que yo lo tengo confirmado con los exorcistas y esto puede salvar un país yo lo tengo que decir no pero es que usted porque dice su nombre porque porque es una figura pública y está haciendo mucho daño es como si yo dijera que hitler no puede hablar nada de hitler porque no 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 es el que se sienta el mundo ofendido no hitler hizo mucho daño la historia tenemos que reconocerlo nos guste o no bueno les voy a dar el teléfono y ahí yo les doy la posibilidad de conocer estos apóstolos pero eso sí yo le digo a la gente no vengan aquí no les invito a tomar un helado no es un grupito para pasarla bien la virgen no está hablando en este sentido vean los mensajes de ella en las apariciones ella invita a luchar lo dijo san luis maría griñón de monfort lo dijo son apóstoles de los últimos tiempos fiatel sueña así lo ve nos vislumbra a nosotros y realmente somos fieles dice ustedes someterán al demonio y habla de laicos también por su santidad ustedes también someterán al demonio no no por ministerio sino por la santidad de vida bueno pues lo voy a dictar y ya cada uno lo toma si lo quiere y viene aquí a luchar más tres cuatro que es español 34 615 76 5144 ahora sí yo no acepto porque voy a aprovechar entró uno que no era católico después me di cuenta que no era católico dice padre yo me quiero unir con usted a la lucha etcétera dice porque creo quiero destruir a esa ramera y le digo que entiendes tú por ramera dice la iglesia católica le dije este grupo no es para ti hijo yo estoy luchando por mi madre la santa iglesia católica no claro le dije yo creo que te equivocaste de grupo le digo yo yo lo acabo de decir ahora yo reconozco que hay consagrados que están haciendo daño dentro de la iglesia etcétera algunos los conocemos por nombre y apellido que son mazones y están haciendo mucho daño pero eso a mí no me quita mi amor a la iglesia católica al contrario yo quiero ayudar a mi iglesia católica en lo que pueda bueno lo digo por si alguien escucha esto y piensa que que aquí vamos a hacer daño no al contrario queremos que dios con este apostolado renueve con tú lo dijiste es que captaste la esencia mater fátima con oración dios renueve la iglesia y los y el mundo así dios cambiará la historia con ayuno oración penitencia sacrificio que es el mensaje de fátima perfecto perfecto padre gracias de verdad yo voy a colocarle anyway de información también en la descripción por si acaso no la escucharon bien ahí va a estar y nada padre de verdad que le agradezco que me haya aceptado la invitación estoy emocionadísimo tremendo programa hablamos bastantes temas y yo quisiera hablar otra hora más con usted pero se nos va el tiempo y no y no podemos padre para concluir quiere añadir algo más que se nos haya quedado pues nada solamente una frase santa catalina de siena que a mí me toca el corazón hablando de los sacerdotes que decías que le dirías a los sacerdotes y dios de la día a los laicos esta frase la dedicó también santa catalina a los jóvenes que también son necesitamos despertar a los jóvenes los jóvenes tienen una fuerza mater fátima como te decía empezó un apostolado con adolescentes y jóvenes rosario diario rosario en latín provida etcétera yo digo quiénes son estos jóvenes son gente escogida porque son de varios países que están haciendo un gran bien bueno si sois lo que tenéis que ser prenderéis fuego al mundo decía santa catarina si sois católicos prenderéis fuego al mundo y lo último pues que así dios lo quiere hay que luchar por el triunfo del inmaculado corazón de maría porque así ella podrá realizar la misión que dios le ha encomendado ella yo sé que va a doler lo que voy a decir lo dicen los santos tarde o temprano vamos a reconocer a maría como corredentora amén amén nos cuesta nos cuesta pero la iglesia lo ha dicho múltiples veces que ella corredito lo ha dicho papas santos entonces ella su papel es fundamental no es cristo cristo es el salvador pero precisamente por eso la vamos a reconocer va a ser ella corredentora con el redentor y entonces ahora si entendemos a maría omnipotencia suplicante ya vino a cumplir una misión única nadie se le va a asemejar por lo tanto pues hay que escucharle a ella obedecerle a ella y por eso les decía mater fátima es de todos no es mío todo mundo a perdón digo que una misión vamos a lanzar una misión ahora el 16 de julio hasta el 12 de agosto mundial porque tenemos ya presencia en 57 países y estamos invitando a todos los movimientos youtubers etcétera tú también estás invitado a que todos esos son como 30 actividades que proponemos durante esos cinco meses para verdaderamente evangelizar el mundo y le digo si mater fátima no es mío es de ellos entonces todo el que quiera participar estamos hablando en reuniones pues va a aparecer su logo etcétera lo único que hace mater fátima es invita la virgen usa este medio para invitar pero después todo mundo es su casa y así lo sienten muchas personas mater fátima es su casa que es de maría bueno pues el triunfo inmaculado maría es el que pues ahora nos está guiando porque así lo dios lo quiere excelente excelente la bendición si quieren si eso le iba a pedir bueno el señor esté con ustedes con su espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén que dios les bendiga gracias padre gracias de verdad una vez más que señor lo bendiga y lo proteja